Una de las señas de identidad de la Clínica Universidad de Navarra es la constante investigación y el desarrollo y aplicación de nuevas técnicas en la lucha contra el cáncer. Investigación, tecnología, trabajo, resultados. Una de esas nuevas técnicas es la radioembolización hepática para tumores de hígado no operables, de la que somos un centro de referencia a nivel europeo con más de 300 tratamientos realizados con éxito. La radioembolización es una técnica terapéutica novedosa que consiste básicamente en irradiar los tumores desde dentro, utilizando para ello unas esferas microscópicas cargadas con hitrio 90 que es un isótopo radiactivo. Estas microsferas se inyectan en la arteria hepática y desde ahí, gracias a la vascularización rica de los tumores, alcanzan el interior de las lesiones y desde ahí la radiación que emite el hitrio va dañando el tejido tumoral en un proceso lento pero eficaz. Una vez finalizado el procedimiento, el paciente va a planta y está hospitalizado apresionadamente 24 horas más. Tiene la gran ventaja la radioembolización con respecto a otros tratamientos endovasculares, como puede ser la quimioembolización, que las complicaciones post-procedimientos son mucho menores, de tal forma que el dolor u otro tipo de alteraciones que puedan tener con la realización de otros procedimientos endovasculares se minimizan con la realización de la radioembolización. Y para asegurar el mayor índice de éxito posible del tratamiento, un equipo interdisciplinar de médicos especialistas en medicina nuclear, radiología, hepatología y oncología, analizan cada caso en concreto y realizan una prueba previa a la intervención definitiva con microesferas no radioactivas, para asegurarse de que quedarán alojadas en el lugar correcto. Cada tratamiento es único y personalizado para cada paciente. Además de para determinados tumores primarios de hígado, el tratamiento con microesferas es aplicable, en metástasis hepática, a otro tipo de cáncer como la metástasis de tumores neuroendocrinos o de cáncer coloctorectal o de mama. En el tratamiento contra el cáncer, el Área de Oncología Hepatobiliopancréática de la Clínica Universidad de Navarra está a la cabeza de España y de Europa en diagnóstico y tratamientos y sigue apostando por ofrecer a cada uno de sus pacientes el tratamiento integral más avanzado.